Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Isla de Play 4 vs Isla de Xbox One Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo, si ¡Mirita! Bienven... ¿Qué? ¡Encuéntrame, estoy escondido! Pero si esto no es el escondite, ¿qué te pasa? Estoy escondido, tonto, búscame No, 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 a ver, ¿dónde estás escondido? Creo que hay... Creo que vi a un Vita ¡Escondigo! ¡Qué tonto! ¿A dónde vas, tontija? Bienvenidos a Isla vs Isla 2.0 Sí, y hoy tenemos Isla de PS4, PlayStation 4 vs... Xbox One Sí, que está allí, miren, ahí está la PS4 ¡Hala, hala! Miren, miren, miren qué lindo Sí, y recuerden que tienen que votar a ver quién le gusta más la PS4 y a quién le gusta más la Xbox One Ahí arriba aparece para que puedan votar Y recuerden también que... Tenemos el reto de likes ¿Qué va a ser? ¿Cuánto va a ser? Va a ser de 30.000 likes, pero con la mirada ¿Qué? Con la mirada No te quieres quedar sin likes, ¿no? No, porque si no lo pueden dar con la mirada, tienen que dar like normalmente Y decir abajo No he cumplido el reto, Befemilo Pero no importa, yo te dejo mi super like porque soy un bebecito de corazón ¡Hala, es verdad! ¿Sabes que eres una moto? No Estaba bostezando O quizás seas un avión y te caes ¿Qué haces? ¿Por qué estás increíble? ¿Por qué estás increíble? ¿Por qué estás haciendo trampa? No, nunca hago trampa Bueno, eh... ¡Hala! Befemilo Befemilo, te aviso que en este episodio voy a hacer trampa ¿Por qué hago una trampa, Befemilo? No lo hagas Tú siempre me haces trampa No, 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 yo no hago más trampa Porque los bebecitos se enojan, si no Y bueno, y por último Y después yo digo, bueno Y por último, recuerden que están invitados a ser parte de esta familia de bebecitos Que somos casi 700.000 bebecitos Y de a poquito vamos a llegar al millón Y cuando seamos un millón vamos a explotar YouTube ¿Sí, no? Va a explotar como yo Sí, sí Y recuerda, recuerda una cosa Que tú, si eres parte de esta familia de bebecitos Participa por cuentas premium Así que yo sorteo todos los meses una cuenta premium La cuenta premium de este mes la voy a sortear si me sigues en Instagram Que es Instagram Barrita BebemiloYT Si me sigues ahí Puedes ganar una cuenta premium Así que sígueme y mándame muchas fotitos Y comparte Y dale like a todos los videos Y todo lo que puedas Porque el que más activo esté en el canal Más de like Más deje comentarios Más ayude al canal Entonces Ese va a tener más posibilidad de ganarla Así que bueno, empezamos Perfecto, compañero Yo quiero Play 4 Play 4 Sí Bueno, sacate la creativota Bueno, ahora me lo saco Ahí está, tranquilo Y mi Twitter es Bebita Real Ah, es verdad El Twitter de Bebita Es Bebita Real Aunque igualmente en mi Twitter Yo siempre retuiteo lo que él pone Y ahí lo pueden seguir también Ah, pues sí, compañero ¿Listo? Sí Preparados En sus marcas Cinco minutos Ya A ver Mira, mira Una fuente A ver que me toca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el fuente? ¡No! ¡Maldito bicho! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¡He volado! ¡Oh, no! ¡Qué poquete! ¡Qué poquete! ¡Qué poquete! ¡Qué poquete! ¡Qué poquete! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué? Esto es muy... ¡Puye, saca el pacito y comí el piso! ¡Me mató! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Un tsunami de... ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Un tsunami de lava! ¡Un tsunami de lava no puede ser! ¡Se te queman los árboles! ¡Que no puedo tener tanta mala suerte! ¡Oh, encima me mata! ¡Sácame a ese bicho de ahí que está volando en el infinito! ¡Una fuente! ¡Es un tsunami de lava! ¡No, tenete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se ha dejado medio corazón! ¡Has explosionado! ¿Habar esto? ¿Has explotado? ¿Pero qué fue eso? No sé... ¡Mira el hack que tengo! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué hack! ¡Mira el hack! ¿Qué lo es? ¡Qué hack! A ver... ¡Mírame! ¡Tengo todo hecho de vidrio! ¡Espera que bastante problemas tengo con eso! ¡Tengo que...! ¡Eso! ¡Escucha, bueno, escucha, escucha! ¡Es un Lucky Block! ¡¿Dónde estoy?! ¡Hala! ¡Estoy arriba! ¡En pollitos! ¿Qué me ves? ¿A dónde? ¡Arriba! A ver... ¡No! ¡No! ¡Oh, no, sí! ¡Permina para arriba, idiota! ¿Qué haces ahí en el... ¡No sé! ¿Por qué tan alto? ¡Qué ha aparecido aquí! ¿Pero por qué haces ahí tan alto? ¡Está súper alto, vi! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Un Yellows! ¡Sí! ¡Tengo muchalegadel Andrés a suerte! ¡Oh, no! ¡Jole! ¡Pero, jo! ¡Madre mía humanación que tengo! ¡Qué es esto! ¡Trempe 2! ¡Esto se puede tirar! Si aún no recuerdo... ¡Te gemido! ¡Ah, no! ¡Eficiencia filaxe! ¡ oh! ¡Hola, hola! ¡Qué es esto! ¡Hola! ¡Mira! ¡Pero,Never! ¡Mira la eficiencia que tiene esto! ¡Mira la eficiencia que tiene esto! ¡Qué es que todo perfecto! ¡Súper rápido! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola! ¡¿Qué?! ¡¡¡¡No! ¡Sácame los creepers?! ¡Que no puedo, tonto! ¿Por qué? ¡Ya estás invisible! ¡¿Qué les pasa?! ¡Ahí te lo pasé, pero yo me estoy quemando! ¡Ojo! ¡Tengo mucha mala suerte! ¡Igual ahora me voy a tener que hacer una armadura! ¡Rapidísimo! ¿Qué le voy a hacer, creeper? ¡Creeper, por favor, no lo hagas! Creeper, 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 creeper ¡A ver! Esto... ¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Otro más, en serio?! ¡¿Qué me mata?! ¿Qué me mata?! ¡¿Qué te mata, compañero?! ¡A la suerte que tengo! ¡Me quemó mi perro, ¿sabes?! ¿Qué? ¡Me quemó mi perro! I love you No me mate Minibop, por favor Me voy a tener que matar así, eh Toma, a ver si lo mato Toma ya Oh no, mate a mi perrito Has matado a tu perrito, que malo que eres ¿Qué es esto? Cannonball ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No lo sé Será el rollo de tu perdición Botellas de todo, desde experiencia A ver esto que me da Pero qué malo suerte que estoy viendo Pero qué malo suerte que tienes en este video Vas a dejar de ser mi amigo, eh ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Porque me tengo mucha mala suerte y esto por tu culpa, me parece Pero ¿Qué tengo que ver? No Voy a tener que... Me apareció ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy abajo? Yo estoy en el super arriba Yo estoy en el super nada Pero mira dónde estoy, ¿no me ves? No, estoy en la nada, estoy abajo de todo Me voy a tener que tirar, no tengo agua, ¿no? A ver si encuentro agua ¿Por qué me tengo el transportaje para abajo? ¡Hola! ¡Qué tonto! Aparecía abajo de todo con pollitos Pero yo también estaba con pollitos arriba Ah, quizás sea para los dos eso, ¿no? Acá hay otro, acá hay otro ¡Hola! No, compañero, ¿puedo ser verdad? ¡Hola, debilidad 80! ¿Qué? ¿Qué? ¿Debilidad 80? ¿Qué es eso? ¡Debilidad 80! Bueno, voy a tener que craftear porque no me queda otra, ¿eh? Bueno, yo ya estoy listo, me parece ¿Estás listo? Porque el otro día te peleé sin armadura y no podía hacer nada ¡Hola, de verdad! ¿Sabes por qué? Porque eres muy tonto Por eso, bebé, miro ¡Hola! Recién llegaron los pollitos Mira, hola, pollitos Hola, pollitos ¡Hola! A ver, vamos a tirar ¿Estás listo? Yo ya estoy Dos, uno, cero ¡Hola! ¡Cero! ¡Perfecto! ¡Cero! ¡Toma! Vamos a tirar esto ¡Uno! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Espera, espera, espera! ¡No vale! ¡Toma! ¡Y el otro! ¡Ya! ¡Hola! ¡Ya me lo rompió todo! ¡Hala, que tengo otro! ¡Hala! ¡Corre, corre! ¡Espera, espera! ¡Que no puede pasar por aquí! ¡Hay un montón de lag! ¡Que no vale, que no vale! ¡Toma! 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 ¡Me he quedado medio muerto! ¡Uy! ¡Que me disparó! ¡Pero eres tú! ¡Eres tú! ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Vas a morir, tonto! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Que has moricionado, tonto! ¡Me he morido, tonto! ¡Sí! ¡Ya has muerto! ¡Vete de aquí! ¡Hala! ¡Pero que no vale! ¡Me vas a ganar porque tienes arco y yo no! ¡Y tengo empuje 50! ¡Que tramposo que eres! ¡Que eres trampa! ¡Si que eres trampa! ¡Porque yo no tengo nada de eso! ¡Me vas a matar! ¡Solo el otro día! ¡¿Qué lo haces? ¡Ha volado! ¡El otro día yo tenía... ¡Carry, carry! ¡Tenía mucha ventaja y lo dejé de usar para que no tengas tantas ventajas! ¡Y tú mira lo que haces! ¡A mí no me interesa! ¡Yo voy a ganar! ¡Hala! ¡Ya fuiste para mi isla, tramposo! ¡Toma! ¡Que tramposo! ¡Hala! ¡Que lo levanto mucho! ¡Hala! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Te voy a matar! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡Vene aquí! ¡Vete! ¡No! ¡Hola! ¡Toma! ¿Qué es eso? ¡Toma eso! ¡Toma yo! ¡Me dio fatiga nomás! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡Toma! ¡Vete aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hala! ¡No se ve! ¡Venga, va a tener que te muerde! ¿Hay que me muerda? ¡No se ve mi Play 4, eh! ¡Sí, yo sí la veo! ¡Hola, hola! ¡Veo! ¿Cómo para llegar hasta acá? ¡Es que va a estar muy complicado! ¡Voy a tener que sacar todo esto! ¡Toma ya, toma ya, toma ya! ¡Me parece que al fin! ¡Después de 42.000 episodios voy a ganar! ¡No, yo creo que no! ¡Porque no voy a sacar todo esto! ¡No se puede hacer nada, tonto! ¡Sapar qué! ¡Toda la isla! ¡Directamente! ¡¿Qué?! ¡Ya que no puedo ganar! ¡Tampoco tú vas a ganar! ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Una estrategia bastante considerablemente buena! ¡Sí, porque no tiene nada! ¡Vete aquí! ¡Sale aquí, sale aquí! ¡Vete aquí! ¡Chuta! ¡Core, corre, corre, corre! ¡Gracias por los bloques gratuitos! ¡Hola! ¡45 bloques! ¡Gracias Pepe, miro! ¡Te quiero! ¡Llego! ¡Hola! ¡Aquí están mis pibes! ¡Pero, pere, pere! ¡¿Qué hiciste, tramposo?! ¡Hola! ¡¿Qué eres tramposo?! ¡Yo no estoy haciendo trampa y tú sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué tramposo! ¡Estás haciendo trampa y yo no te hago trampa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No vale estar ahí adentro, tramposo! ¡No estoy adentro! ¡Es que lo hago levitar! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Es que lo hago levitar a él! ¿Sabes que estás haciendo trampa, Vita? ¿Y a los bebés no les gusta que hagas trampa? ¡Tú siempre haces trampa y nadie te dice nada! ¡Así que...! ¡Yo no hago trampa! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Siempre haces trampa! ¿Cuándo hice trampa? ¡Hola! ¡No tienes casi vida! ¡Hola! ¡Ul! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Ul! ¡Ul! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡No sé! ¿Qué pasó contigo? ¡Hola! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Vean teletransportado a la nada! ¿Pero dónde estaba? Yo estaba mirando y quedé flipando en colores ¿En colores? ¿En colores? ¿Qué puedo pasar por aquí? ¡Toma yo! ¡Toma yo! ¡¿Qué de flipi en colores?! ¡Toma ya! ¡No seas tramposo! ¡Tómate y se va de tú mismo, tonto! ¡Qué tonto que soy! Tengo un momento para... Para... ¡Se ha muerto! ¡Sube, sube, sube! ¡Para mostrarlo! ¡Core, core, 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 core! ¡Hala, hala! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¡Hala! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Hala! ¡Toma! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena estrategia que hice! ¡Qué otro buen aposo! ¡Pero qué te pasa con esa cosa! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Que me dejaste tres corazones idiota! ¡Ahora qué te pasa! ¡Qué le quiero jugar! ¡Le disparo desde aquí! ¡Toma! ¡Qué otro aposo! ¡Qué le quiero jugar! ¡Toma! ¡Me he morido yo solo! ¡Qué hace tonto! ¡No puedo creer que sea tan tramposo, Vita! Yo no sabía que era... ¡Para que no soy ningún tramposo! ¡La trampa no existe! ¡Los bebés tenían razón! ¡Hola! ¡Los bebés tenían razón! ¡Eres muy tramposo! ¡Eres muy tramposo, Vita! ¡Toma, toma! ¡¿Por qué salgas tanto tramposo?! ¡Toma, toma! ¡Los bebés tenían razón! ¡Eres una trampa! ¡Así que si tú haces trampa! ¡Entonces yo voy a hacer trampa también! ¡Para que creas trampa estoy haciendo! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Aparte de ponerme tela de arañas en el pavo! ¡No sé! ¡Para que no siempre me haces eso! ¡Mira, mira! ¿Sabes qué le está pasando a tu... ¡A tu bicho! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡No sé que yo lo mato antes! ¡Toma, toma! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Que no puedes! ¡Que no hagas eso! ¡Que no hagas eso! ¡No sea tramposo! ¡Toma! ¡Qué tramposo que eres, Vita! ¡Pero trampa por qué! ¡Dime! ¡A ver, dime al menos tres, cinco razones! ¡Estás loco! ¡Me pusiste calarañas en el spawn! ¡Sí! ¡Y qué más, nada más! ¡Tú siempre me haces eso! ¡Yo no te hice nada! ¡Qué tramposo! ¡Y le disparaste desde lejos, desde la isla y no viniste así a pegarle como yo! ¡Si tú eres ingrativo y tienes los tres orbes todavía activos! ¡Háblame tú de trampa! ¡Sí! ¡Porque tú me hiciste trampa! ¡Por eso fui! ¡Escima me sigues! ¡Qué tonto! ¡Yo no quiero jugar más contigo, Vita! ¡Voy a buscar otro compañero! ¡Sí! ¡Yo digo así! ¡Que el bebecito quiere ser mi compañero! ¡Porque Vita es un malo y no quiero que sea mal! ¡No digas eso! ¡Que se te va a ayudar de... ¡Me vino, me vino! ¡Yo no! Díganme, bebecitas, en los comentarios que quieres ser mi compañero ¡Porque Vita no quiero que sea más mi compañero! ¡Porque es tramposo! ¡Miren cómo me siguen pegando! ¡Que no te vengo tramposo! ¡Oh! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra ¡No te vengo! ¡No te vengo!